¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En el programa de hoy les vamos a brindar lo ocurrido en dos remates que se realizaron en nuestra zona. Ellos son el de Terragarba en Castelli y también el de productores para productores en la sociedad rural de Vietes. Antes de comenzar con ello nos vamos a referir a otros dos importantes remates que se avecinan. José, hablemos un poquito del próximo remate de Terragarba, 23 de septiembre, Sociedad Rural de Bolívar. Cuénteme qué van a llegar. Bueno, ahí van a salir unos 70 toros PR, dos puros de PDG, siempre, por lo general, siempre tenemos muy pocos, pero sí tenemos dos toros puros de PDG de Hereford, dos toros puros de PDG Angus, uno colorado y uno negro, y unos 75 toros entre colorados y negros puros controlados. Y después vamos a tener hembras puras registradas con cría al pie, como hemos tenido en los remates anteriores, angus más con cría al pie, y después van a salir unas vacas que están muy buenas, puras controladas con cría, y puras registradas con cría. Y allá lo que vendemos en Bolívar es una paquillosa, unas caretas, que la verdad que siempre la gente nos las saca de la mano, es una mercadería que allá se ve que me gusta mucho porque la pagan muy bien. Sociedad Rural de Bolívar, el 23 de septiembre, y si Dios quiere, esperemos que sea un día como el de hoy. Gracias, José. Vamos ahora a conversar con el señor Fabián Pese, titular de la cabaña a la virtuosa de Simbus Argentina, que el próximo jueves 24 de septiembre tiene su remate anual en la Sociedad Rural de Chascomus. Ahora parece que se asentó un poquito al tiempo, y bueno, la primavera promete ser muy buena. Sí, la verdad que es un lote muy parejo, ya hace años que estamos sacando una tolada muy pareja, y bueno, es producto de un rodeo de vaca de más de 60 años casi. Y un rodeo numeroso que te permite hacer una selección rigurosa. Sí, la selección es muy rigurosa, vos sabés que hacemos una doble o triple selección, la primera es al destete, hacemos una selección fenotípica, y después lo sometemos a una recrida muy rigurosa, y ahí prácticamente se hace una selección por rusticidad, se seleccionan solos en la segunda, digamos. Y este año te diría que tuvieron una tercera, porque realmente estos animalitos tuvieron una recría entre el barro inundado, que fue el año pasado, y una terminación de la misma manera. Es la primera vez que esta zafra, digamos, se han cargado dos inundaciones encima prácticamente, así que las condiciones de rusticidad que tienen en este año son muy valorables. 100 puros controlados, negros y colorados, y 40 de ellos aptos para cualquier zona, eso es importante. Sí, creo que un poquitito más debe haber también, no sé si nos están utilizando los 50, pero hay mucho toro para vaquillona, hay mucho toro hijo de vaquillona de primer parto, obviamente esa vaquillona se la entora con padres de facilidad de parto, y bueno, eso se va transmitiendo, por eso la cantidad de... así que bueno, para quienes busquen en torro vaquillonas de 15 meses, hay muchos toros aptos para ello. Y 80 vaquillonas puras, controladas, negras y coloradas, también preseñadas y con garantía de preseñar. Sí, las vaquillonas la mayoría tienen fecha de parto, ahora para el mes de octubre, están muy adelantadas, creo que hay 20 nada más que son parísos en otoño, pero la mayoría cerca de 80 para acricionar a octubre. ¿En Pedigri qué vas a ofrecer? Y sacamos 20 padres de Pedigri, algunos de ellos han estampado el armo, y decidimos ponerlos como cabezas de remate, no comercializarlos allá, y después hay un lote de hembras muy destacadas, cerca de 25 vaquillonas, 27 para ser exactos, de las cuales hay 14 que ya están paridas, cortando el dolor al pie, y las otras para ir a ver la octubre, noviembre. Todas las que lloran y se terminan a los 15 meses, algunas a los 14, y bueno, demuestran un poco la línea de facilidad de parto que tenemos, porque con el estado que uno las prepara para el remate, o fíjate que ya han parido todas bien, están creando bien sus tartaneros, así que de alguna manera, está logrado el producto, no es cierto, no es esa faquilla. Como a costumbre, venderás algunos embriones también. Vendemos, vendemos de las donantes más destacadas, siempre ponemos en exposición de los creadores, algunos embriones congelados, que casi siempre se vienen comercializando, bastante bien. Partillo también, como de costumbre. Sí, sí, se da más valiente, vamos a partillar garbacio. La clásica fiesta de Cabaña La Virtuosa en Chascomús, en la Sociedad Rural, el próximo jueves 24 de septiembre. Y bueno, esperamos que estará acompañado por los amigos y los clientes de todos los años y aquellos que no nos conozcan, bueno, tienen la oportunidad de pegarse una vueltita para conocerlo.